Bienvenido a LikeEats, la tienda para chicos donde podés encontrar el estilo que tus hijos buscan en indumentaria, calzados, accesorios, juguetes y mucho más. Solo tenés que acceder a nuestra tienda online y elegir tus productos y los recibirás rápidamente en la dirección que nos indiques. Comprar en LikeEats.com es muy fácil. Tenés todas las opciones para comparar y elegir a un solo clic. Cuando entras a LikeEats.com, el diseño y la tecnología de nuestro sitio te permitirán hacerlo todo de manera fácil y en minutos. Si estás buscando un artículo específico, solo tenés que escribirlo a nuestro buscador y en un instante estás eligiendo y comprando. También podés entrar directamente a través de nuestras secciones para personalizar tu búsqueda. En las diferentes secciones podrás ajustar tu búsqueda por marcas o por categoría de producto, por precio, por talle o muchas otras opciones. Cuando encuentres tu producto, hace clic en él para seleccionarlo y ver sus detalles. Y así, estar seguro de que tu elección responde a lo que necesitabas. Podés ver diferentes fotos y niveles de detalle. Si el producto te interesa, selecciona el color y el talle. Luego, haces clic en Sumar a mis compras y tu producto aparecerá en tu carro de compras. Haces clic en Comprar y en la siguiente pantalla en Finalizar compra. En esta pantalla vas a iniciar el proceso de pago y elección del domicilio de envío. Si ya sos usuario registrado, ingresá tus datos para acceder a tu cuenta. Si aún no estás registrado, podrás hacerlo ahora. O si preferís, podés comprar como visitante. Si lo haces así, no estarás creando una cuenta registro. Para comenzar, marcas el ítem Finalizar pedido como visitante y haces clic en Continuar. Solo te resta ingresar tus datos para que podamos hacer llegar el producto a donde nos digas. Si querés enviarlo a una dirección diferente de la de facturación, no hay problema. Hacé clic en la solapa Domicilio de envío e ingresá la dirección a la que deseas que te lo enviemos. Luego, haces clic en Continuar y así te informamos el costo de envío. Bajo algunas circunstancias y promociones, podrías conseguir el beneficio de costo de envío bonificado. Sí, gratis. Ahora, hacé clic en Continuar para que puedas elegir tu forma de pago. Una vez completado este paso, en la siguiente pantalla podrás revisar tu pedido para asegurarte qué es el producto y la forma de pago que has elegido. Cuando hagas clic en Hacer pedido, solo quedará ingresar tu número de tarjeta de crédito o seguir las instrucciones en pantalla, eligiendo otro método de pago, y tu orden se habrá completado. Entrá ya a Likeits.com y comenzá a disfrutar de tu selección de compras. Bienvenido a la primera tienda online para chicos a prueba de grandes. ¡Gracias!